Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que creo que os puede resultar guay, interesante, no sé, inspirador o al menos eso espero y bueno, hoy la verdad es que he estado toda la tarde intentando grabar un vídeo que de hecho os lo he dicho por Instagram, que si no me seguís os lo dejo por ahí abajo porque pues eso, estaba intentando grabar un vídeo de peinados y yo soy pésima, ¿vale? Pésima peinándome, de hecho por eso nunca me peino y nada, ese vídeo olvidaros porque no ha valido de nada, he estado 3 horas grabándolo para nada así que nada, pues ya intentad en otro momento, cuando esté más inspirada, en grabarlo pero hoy así imposible pero bueno, en el vídeo de hoy si quieres quiero enseñar 5 looks para daros ideas de cómo combinar prendas blancas ahora que todavía estamos en invierno, bueno, transición invierno-primavera porque bueno, no sé en vuestras ciudades pero aquí en Valencia está haciendo unos días de primavera brutales o sea, hemos estado teniendo estos últimos días 23-24 grados de máxima ya me he venido arriba, ya he venido en manga corta y todo y nada, que espero que os resulte útil, que os dé ideas y que eso, que podamos incorporar la tendencia del blanco que tanto se lleva ahora todavía en invierno, aunque siempre apetece más en verano, no lo lucimos más morenas y antes de empezar quería hacer una mención porque todavía no le he tenido oportunidad y es que hace poco que descubrí, bueno, una chica que tiene un canal en Youtube que ahora que tenemos gollón de suscriptores, nada que ver con el mío recomiendo mi canal a sus suscriptores y quería agradecerles desde aquí, pues eso, el apoyar el dar reconocimiento a canales pequeños que están empezando y bueno, pues eso, os voy a dejar el link de su canal se llama Africa Montejo, en la cajita de info por si queréis pasaros por allí también y ver su canal pero eso, que quería darte las gracias África si me estás viendo de que hayas compartido mi canal que me hace un montón de ilusión y te mando un beso enorme y bueno, para los que acabéis de pasar por aquí por el canal y no me conozcáis que sepáis que tengo otro canal un canal de vlogs, donde subo vídeos más informales más de rutina del día a día y os lo dejo por aquí arriba y ahora sí que sí, ya no me enrollo más y vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya dado ideas que os haya inspirado o por lo menos más ideas de las que ya tuvierais para combinar prendas blancas en invierno que nada, que no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Un beso!